La última despedida a un grande, pequeño de esta altura, pero un grande, dentro de la Asociación de Caballeros Católicos, Sergio González. Estamos en los terrenos que pertenecen a la Asociación de Caballeros Católicos. Un hombre que, como el sirineo, ayudó a cargar a Cristo. Señor Jesucristo, en tu descanso, en el segundo propio, has santificado la tumba de tus bienes, tu reposo para los cuerpos y esperanza de futura resurrección. Concede a este servidor tuyo, Señor Jesucristo, dormir en la paz de este servidor, hasta que tu mismo vencedor de la muerte y del pecado lo resucites, lleno de gloria y de luz. Haz que en el resplandor de tu rostro pueda presentar a tu rostro el cielo. Dios de misericordia, tú acoges en tu paz a los que duermen en tu amistad. Dígnate de decir esta tumba. Y enviar a tu ángel para que la guarde. Ignoramos tu misericordia, que este hermano nuestro, cuyo cuerpo se culpamos, reciba el perdón de sus pecados, y que junto a tus santos, voce para siempre de ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso ha llamado así a nuestro hermano Sergio. Su cuerpo vuelve a la tierra de donde fue formado. Sabemos que Cristo ha resucitado el primero de los muertos. Él transformará nuestros cuerpos fortales en un cuerpo glorioso como el suyo. Encomendemos pues a nuestro hermano, para que el Señor lo reciba en su paz, y lo resucite con sus santos en el último día. Vamos a responder diciendo que es escucha a los señores. Señor, tú que lloraste junto a la tumba de Lázaro, dígnate en curar nuestras lágrimas. Escúchanos, Señor. Tú que resucitaste a los muertos, dígnate dar la vida eterna a nuestro hermano ser. Escúchanos, Señor. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, dígnate conducir al cielo a este hermano nuestro. Escúchanos, Señor. Tú que purificaste a nuestro hermano con el agua del bautismo, y ungiste con los santos hoy. Dígnate recibirlo ahora entre los santos y elegidos. Escúchanos, Señor. Y a nosotros que lloramos con ausencia, dígnate por ofrecernos con la fe y con la esperanza de la vida eterna. Escúchanos, Señor. Dígamos juntos la oración que es un bisco de ausencia. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros en tu reino. Hágas de tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nosotros en el reino. y no lo debes caer en la sensación y vivimos con el mal. Amén. Esta fe lo hizo un miembro de tu pueblo aquí en la tierra. Y le da la asamblea de los santos en el cielo. Por Jesucristo, lo hizo por su nombre. Amén. Amén.